Bienvenidos a su canal preferido, yo soy tu amigo Carlos Martos y estas son preguntas random en la calle El día de hoy nos encontramos acá en pleno girón de la unión y la pregunta para los transeúntes, personas, gente que se acerque y a las que nos acerquemos nosotros es ¿Cuánto debería durar un hombre en la cama? ¿O cuánto duras en la cama a los hombres? Vamos a ver qué es lo que nos responde la gente y ustedes nos acompañan Cuéntame, ¿cuánto debería o es el tiempo adecuado que debería durar un hombre en la cama? No sé, 15 minutos No creo ¿Tú crees, a ver tú, tú, a conciencia, ¿tú crees que con 15 minutos te harías por bien servida? Yo sí ¿Si dura 10? ¿También? ¿Si dura 8? A mí poco, ¿no? ¿Qué le dirías? Ay, nada más, gracias Es dura de contestar O sea, una vez, chao Sí ¿Si son 20 minutos? No sé, si es mucho ya también aburre ¿Aburre? Sí ¿Tú cuánto, cuántas veces al día crees que es lo ideal? Yo en lo personal, ahora que soy mamá, a la semana Es gracioso porque no lo conozco ¿Una vez se lo hacemos? Si te piden la mañana, la tarde No gracias, ya por eso, por eso Chao, le dije ¿Que mucho querías? Sí, todos los días, cansa No puedo argumentar nada ante esa lógica ¿Qué le dijiste? Güey, para, se cansan Sí, ahí nomás ya ¿Con tucas sin c**o? No, o sin c**o O sea, con agres me refiero Con c**o de cabello, ¿eh? No, 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 eso no Con amor Sí, con amor Con amor, con cariño Con espacio Oh, me vengo ¿Cómo estás? Aquí bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, colega? ¿Cómo estás por acá, señorita? Mira, que trabajando por acá y tú también por acá Sí, sí, obviamente Todo tranquilo Todo tranquilo Todo bien Todo bien Me gusta Cuánto tiempo debería durar un hombre en la casa Depende, pues No, depende, no ¿Cuál es tu tiempo para ti? Para mí Sí, 10, 15, 20, media hora, una hora, dos horas Cuánto tiempo No, es que mucho también ya duele ya Eso no me lo esperaba ¿Ah, sí? Sí, mucho también ya duele No, sí, no, confírme, confírme Ya cuando es mucho también duele, claro No sé, pero si está bien c**o Yo creo que no duele, ¿ah? ¿Experiencias? ¿Experiencias? Si está bien c**o Es bacán, ¿ah? El macho Ya, si está todo aburrido, ahí sí duele Pero cuéntame tú, ¿cuánto tiempo está ahí? 30, 40 ¿30, 40 minutos? Ay, sí, sí, ahí estoy feliz Pero con varios rounds, o sea, nada que unirte nomás Ni varios rounds Diablos, señorita ¿Cuántos rounds en un día? Unos tres, así ¿Tres, con tres? Sí, con tres estoy feliz ¡Qué buen servicio! ¿Con tres rounds tú te vas por bien servido? Exactamente, sí Ok, de 40 minutos cada uno 30, 40 ¿Eres de las que trabajan o ociosa? Yo soy mucha enviadora ¡Me encanta! Yo soy emprendedor, hermano Si no me dicen arriba, claro Ok, tú dices Siéntete, hijito Yo, tranquila Yo cabalgo Ok, ok La última Posición favorita Ay, es que tengo dos Golosa Suéltame los dos Yo encima ¿Quieres cabalgar? Sí, yo feliz Ok, la siguiente Y una en **** Y ya estoy feliz Cuaderno, cuaderno La recreamos, dices Cuaderno ¿Qué? No, sí, cuando yo te déme lo más cometerito A ver, ahí me come ¡Ah! Eso viene Y eso viene Con o sin mal **** No, con **** Eso sí es de gánsters De gánsters O sea, con **** A ver, más o menos ¿Qué tanto te gusta que te jalan? A ver, jala, jala No, pero es que No, jala, no más jala Acá, sí, así Y acá y acá A ver, a ver, a ver, a ver Dale, dale Acá Me tiene que abrir acá Y acá Ahí ya estoy feliz Ahí la voy feliz ¿En serio? Sí, ya estoy feliz O sea, te agarro de acá y ya Ya, ya, yo feliz Ok, y el muchacho ¿Cumple o no cumple? Cumple, cumple ¿Seguro? Segurísimo ¿Cumples o no cumples? Porque yo sí te conozco, güey, ¿ah? O sea, ¿cuánto tiempo duras en la cama? Mira, mira ¿Cuándo firme? Cuando estoy bien, ají ¿Bien ají? ¿Ya? Duro 6 Cuando estoy bien, ají ¿Me esperan? ¿6, 6, 6 minutos? Sí, sí Eso no me lo esperaba Ok, estás preco Por eso, pete Cuando estoy bien, ají Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ese es el primero, ya ¿Segundo cuánto? El segundo ya, 15 Porque ya estoy así como que Más activo ya Tranquilo Tercero, tercero No, tercero ya, ¿cuánto? Por ahí nomás No mucho 15 O sea, 15 más 15 son 30 Más 36, todo En total, claro ¿Y está contento tu flequita con eso? Sí, bueno, eso es lo que me ha dicho Soltera con un novio Complicado también Complicada la situación Hay más de uno Más ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Cuéntame ¿Cuánto debería durar un hombre en la casa? Una hora como mínimo He dicho ¡Caso cerrar! ¡El de miércoles! ¿Una hora? Sí O sea, toma Dale, 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 dale Bueno, con algunas pausas Bien pensado, Woody Pausas como para hacer qué Un pequeño nacido Para respirar Toma un poco de agua No lo sé ¡Qué buen servicio! Y luego seguir Claro ¿No creo que con pausas sí se llega? A eso se le llama estrategia ¿Cuántas veces al día? Tres Tres veces al día O sea, en una semana Siete por tres Es posible como mínimo 15 Ya vamos a dar dos días de descanso ¿Qué oferta? Unas 15 veces a la semana ¿Por qué no? Diablo, señorita No, no, está bien, está bien ¿No hablas con eso ahorita? Claro O sea, la relación complicada Pero eso se cumple Bueno, actualmente no Vi, pipí Posición favorita Ay, no, qué complicado No creo ¿Te gustan todos? Todas las cosas ¡Oh! La que más te gusta Bueno ¿Dónde estás así? En forma de p*** Así En cuatro, en cuatro Esa es la cámara Pero así, a p*** ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? No, no, no Con cabello Con papo No, no, no A ver ¿Qué me hablas? Con confianza No, no, j***me nomás ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 ¿Cómo que? No, no, pero jálame de atrás A ver cómo sería Bueno, ustedes ya saben Suscríbanse a este canal Activen la campanita Y no se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Como Pinky Show Oficial Nos vemos Chau, chau